Bueno, nos vamos a Alemania, miren que idea original que tuvo el Bayern Múnich, claro, uno de los equipos más fuertes del mundo, que había hecho bufandas para su partido de Champions League con el Chelsea y las recicló esas bufandas, que no pudieron ser usadas, no pudieron ser vendidas, las reciclaron y las convirtieron en barbijos. Muy bueno. Las pusieron a la venta, vía online, la página oficial del club, y vendieron en un día 100.000 barbijos. Está buenísimo. En un día 100.000 barbijos. Y le cuelga también como esa parte del costado de la bufanda, si es barbijo con bufanda. Bufanda barbijo, exactamente, muy buena idea. Tenían el material, lo tenían hecho, porque lo habían hecho para el partido de Champions, que no se jugó, y entonces lo que hicieron fue reciclar esas bufandas, las convirtieron en barbijo, 6 euros el costo del barbijo para niños, 7 para los adultos, y en 24 horas vendieron 100.000 barbijos. Al punto, fue un éxito, que le tuvieron que pedir tiempo a los socios que compraron y a la gente que compró, para poder enviarlo, para poder enviarlo. Tengan paciencia con el envío, porque son tantos los envíos que hay que hacer, que rompieron todos los pronósticos, lo que ellos tenían pronosticado vender. Así que las bufandas del Bayern Munich convertidas en barbijo, lo que aclaran, y es muy bueno lo que aclaran en la página web, esto es, no son los barbijos médicos, son barbijos que, por supuesto, pueden servir para cuidarnos. Pero bueno, que... Pero es como los que... Los que usamos, los que ya hacen en casa también. Usamos todos los días, claro. Los caseros, exactamente. Es que va a haber ya, en cualquier momento van a ser acá en Boca, River, merchandising oficial. Sería bueno, oficial, claro. Bueno, yo vi algunas cosas ahí en tiendas online, con dibujitos, o con, viste, acá, bueno, Tincho Magal, este sonidista, ayudante de cámara, también siempre anda con unos que tienen un... Un niño. Un niño, un poquito, la boca del guasón. Exacto, y en épocas, en épocas donde la recaudación de los clubes baja, porque bajan las cuotas, bueno, bajan todos los ingresos, tal vez es hasta un recurso más para explotar desde los canales oficiales de los clubes, para sacar a la venta barbijos para sus socios, ¿no? Bueno, a tomar nota acá en los clubes. Vamos a...